Hola mi gente, bienvenidos nuevamente al canal con ustedes Robinson Art Soto Beats espero que todos estén bien, el día de hoy vamos a hacer un review de una compañía que se llama Timo, es una aplicación en la que tú puedes hacer compras online, puedes encontrar todo tipo de artículos que tú vayas a necesitar para tu home studio, para tu hogar, para la decoración del hogar cases del teléfono, incluso hasta ropa, puedes comprarle todo por ahí esta compañía me contactó para que le haga un review a su aplicación y a sus productos y para mí fue fácil aceptarlo ya que yo lo había utilizado a ello anteriormente. Ok mi gente, antes de todo recuerden aquí debajo les voy a estar dejando el link para que descarguen la aplicación con un código único con el cual van a poder recibir un bono de hasta 100 dólares, también una de las ventajas de esta plataforma es que tiene free shipping y free returns, o sea te van a enviar tu artículo gratis a tu casa y tiene 90 días para devolverlo si no estás satisfecho y también es free return, o sea no tiene que pagar para eso, so ya te saben descarga la aplicación, meta mano, aprovechen ese código que está durísimo y nada, vamos a chequear su producto que acabo de recibir, ya te saben que lo que mi gente espero que les guste. Voy a recibir este paquete. Ok mi gente, una de las principales cosas que ordené son los bass traps, ustedes saben que acabo de hacer una remodelación al estudio y creé mi propio paneles de sonido con isolación adentro, pero que también necesito lo que son los bass traps para ponerlo en las esquinas y que me controle un poco el bass de la habitación. Ustedes se estarían preguntando que eso es otra aplicación más para comprar, lo bueno de esto es que el precio en el que la mayoría de los artículos están es increíblemente barato, increíblemente barato. Aquí tenemos nuestros bass traps, lo que han comprado los foam, los cuadritos de foam que uno pone en la pared, como lo que yo tenía anteriormente, saben que ellos siempre vienen así, vienen comprimidos para ahorrar espacio y tenemos que dejarlo así para que cojan su tamaño regular por un buen tiempo, un par de horas, o también hay algunas sugerencias como de echarlo en agua y luego secarlo, pero ese es un proceso muy largo, simplemente vamos a dejar a que ellos tomen su tamaño regular y en un par de horas les voy a enseñar como van a lucir. Tenemos aquí también estos foam que son los que se ponen debajo de los monitores para evitar que la vibración del monitor te cause sonidos indeseados a la hora de tu mezcla. Ya tenemos dos puestos en los KRK, pedí esto de nuevo para ponerlo en uno que voy a poner en otro setup ahí en esta esquina y les voy a estar mostrando más tarde. Aquí mi gente también tenemos una lámpara LED, que no hay que pegarla de la pared ni nada, sino que se para por ella misma, algo que vamos a necesitar muy nítido para el estudo. Tenemos un control remoto, tenemos las instrucciones y la lámpara viene en cuatro piezas. Vamos a armar esto bien pronto, rapidito mi gente, porque me interesa mucho ver cómo luce esto aquí. Ok, eso pondremos la primera parte aquí. Supongo que esta es la base. Prácticamente esta lámpara es para ponerse en una esquina de espaldas. Y que te alumbre tu esquina, dándote los colores LED que tú necesites, que tú quieras. Hasta ahora me parece muy bien. Vamos a encontrarle un buen lugar más tarde, ahora solamente damos chequear. Pero nada, vamos a continuar. Y esta otra lámpara LED, que también me va a ayudar aquí con mis videos. Aparte de esa, que es para el look. Para que se vea heavy el estudio. Esta me funcionaría como un feel light. Que es una luz que se puede poner para alumbrarme y darme algún tipo de color en algún lugar deseado. Pero también se puede poner, tú sabes, en cualquier lugar. Y está bien nítida. Bien bright, bien clara. La comparación del precio, donde tú puedes conseguir estas cosas de ahí. Comparándolo con los otros sitios online. Está increíble mi gente. Ustedes tienen que entrar y chequear eso. Ok, lo próximo que vamos a chequear es este mousepad. Bacanísimo. Te sabes mi gente, tenemos esa mesa bien plain ahí. So, era hora de que pongamos un mousepad en él. Me pareció bien heavy este diseño, me llamó mucho la atención. Pero en la página ellos tienen pilas de diseño, mi gente. Si te gustan los carros, si te gustan los anime, lo que sea que te gusten. Ellos ahí tienen de todo, mi gente. Se ve durísimo. Eso que vamos a ver. Y no se podía quedar. Aparte del mousepad. Este descansador de muñecas para que uno se sienta más cómodo, lo que saben y no le duela a uno. Perfecto mi gente. Hace mucho que necesitaba esto. No sé cómo no lo había comprado anteriormente. Pero ya me estaba molestando a la orilla del escritorio ahí. Y con esto ahí se siente súper cómodo, súper, súper cómodo, nítido. Este otro paquete, mi gente. Esto es algo que yo quería ver. So, ustedes han visto. Muchos productores que ya como se está utilizando ahora grabar en campamentos y todo eso. Ustedes saben que esas habitaciones en los campamentos, los hoteles no están preparadas. Pero la gente, los productores se llevan algo como esto. Que es una protección para el micrófono de foam que no permite que entre en la reverberación y el eco de la habitación. Esto sería bien útil. Nítido mi gente. Se ve de muy buena calidad, tiene muy buena forma. Perfecto. Tenemos también este relojito LED que tiene un calgador inalámbrico ahí arriba. Tiene un reloj y también tiene una bucina para reproducir sonidos ahí. Nítido. y esto que estaba esperando mi gente es una cinta LED cubierta con silicón para que parezca como neón a ustedes recuerdan la que yo tenía en mis videos pasados la tengo por ahí pero es más corta con la que yo tenía esa línea de LED ahí detrás bueno pues adquirí esta que es mucho más larga ya que en esta nueva remodelación voy a necesitar hacerlo de una manera diferente nos acaba de llegar esta se ve bien parecida a la que ya tengo actualmente la vamos a probar y ustedes van a ver mi gente en mis próximos videos como va a lucir eso ahí detrás por último mi gente ordenamos este speaker vamos a abrirlo vamos a ver que es lo que comete ok eso aparte del speaker viene con sus cables un cable USB de USB A a tipo C y un cable con los jack 3.5 para conectar en caso de que no lo quiera poner con el wireless con el bluetooth lo quiere conectar directamente a un reproductor de audio viene con su cable también para eso bien pesado mi gente luce muy bien perfecto vamos a escuchar como suena mi gente ustedes saben que necesitan tener diferentes speakers para probar sus beats para probar su música luego de que ustedes la hacen recuerden muy bien que la música no va a sonar en los dispositivos de afuera al igual como suenan en sus monitores de estudio usted tiene monitores de estudio o audífonos de estudio que su calidad y su respuesta es muy diferente a como sonaría la música en los speakers de afuera es bueno tener diferentes dispositivos en lo cual tú probar tu mezcla luego de tú sacarla de aquí cuando tú sacas tu mezcla de aquí la prueba principal y la que más funciona siempre es probarla en el carro ahí tú pruebas tu mix pero también tú tienes que probarla en tu celular porque mucha gente anda escuchando la música en los celulares tiene que probarla con audífonos tiene que probarla con speakers inalámbricos que hoy en día la gente antes de comprarse un radio grande en la casa tienen su speaker inalámbrico ya que pueden salir en cualquier momento por cualquier lado y llevan su música consigo vamos a probar de un pronto estamos escaneando ok solo acabamos de conectar ahora yo estoy aquí y tú quieres aquí cuando yo estaba contigo y abajo tú no me apoyabas y yo te lo dije a ti que un día yo iba a subir que todo ese trabajo que estaba pasando no fuera de parte ahora yo estoy aquí y tú quieres aquí cuando yo estaba contigo y abajo tú no me apoyabas y yo te lo dije a ti que un día yo iba a subir que todo ese trabajo que estaba pasando no fuera de parte a mi gente eso con este acabamos de revisar los productos que me acaban de llegar ahí debajo van a tener un link para descargar el app y un código con el cual van a obtener un bono de 100 dólares eso ya ustedes saben mi gente eso está durísimo esa gente tienen pilas de especiales delivery gratis devuelta gratis o sea lo puede devolver el producto si tú no estás satisfecho con su calidad lo puede devolver gratis chequearlo chequenlo ahí está el link mi gente y el código para que lo usen ya ustedes saben que lo que a mi gente nos vemos en la próxima pieza